Buenos días, bienvenidos al episodio número 25 del Enfoque 11.11. Él es Alex, el errugo, y con nosotros está José Antonio Díaz. José Antonio Díaz es un reconocido empresario sonorense, es licenciado en contaduría pública, es una persona que la gente que lo conoce lo define como humilde, pragmático e innovador, es accionista y director de la empresa Cafenio. O sea, Cafenio, como conocemos, es una empresa reconocida nacionalmente, es una empresa encargada de distribuir todas las necesidades de café preparado para Opsho. En sus más de 19.500 tiendas aquí en México. Además de contar con su concepto innovador y tecnológico de cafeterías drive-thru, entre otras ramas de la industria del café. Bueno, pues un placer tenerte aquí en El Enfoque con nosotros, José Antonio. Muchas gracias, buenos días. Bueno, José Antonio, pues la verdad, un placer, como dice el rungo. Sabemos lo querido y grande que es ahorita Cafenio, pero nos gustaría empezar y también sabemos que en algún tiempo fue Café Combate. Nos gustaría saber un poquito más de la historia de cómo empieza la familia Díaz en la industria del café. ¿Cómo inició? ¿Cómo fue la raíz de todo? Sí, muy bien. Bueno, pues gracias por la invitación. El origen de todo se da con mi abuelo. Mi abuelo, el papá de mi papá, es quien llega de España a leer español y es muy chamaco, muy joven, se viene a México. Él vivía en un pueblo de Asturias, muy humildes, y viene a buscar, pues a buscar qué hacer y cómo mejorar su vida. Entonces, se viene de muy joven. Ya había un tío por acá en México que fue el que lo ayudó y él se establece en la ciudad de Chihuahua. Estoy hablando de 1920, por ahí, hace 100 años. Y es así como comienza el trabajo. Él trabaja del lechero porque es lo que sabía hacer, ordeñar vacas y vender leche. Su abuelo, su tío, le enseña el negocio del café, de cómo tostar café, más bien. Que en aquel tiempo y en Chihuahua, pues era algo poco usual porque ahí no se da café ni nada de eso. Entonces, así es como comienza. Y él comienza así, muy joven. Y él es el que funda la empresa original de Café Combate en la ciudad de Chihuahua. Esa sociedad se establece en 1931. Diez años después, se viene Hermosillo, invitado por el señor Gaspar Zaragoza de Guaymas. Y se pone en el negocio en la ciudad de Hermosillo, el actual, el que hoy se llama Café del Pacífico. Que se fundó en 1941 y cumplimos 80 años este año. Y él lo constituyó y lo fundó en sociedad con don Gaspar. El negocio no jalaba bien. Entonces, después, don Gaspar le vendió su parte a mi abuelo, que ya tenía el negocio de Chihuahua. Como quiera que sea, él ya estaba embarcado ahí. Y así fue como comenzó. Órale, muy interesante. Me parece bastante interesante. Pero quiero saber, ok, cuando se empezó con el negocio del café, fue más que nada por una necesidad. O por encontrar ese quehacer. Ajá, ese quehacer. Una industria en la que podías entrar. Porque, como dices, no estaba muy posicionado el café en Chihuahua en aquel entonces. Pero, ¿cuál era el modelo de ventas que se buscaba al principio? O sea, ¿cuál era la idea? Era, ahí se vendía, era, como comienza esto en Chihuahua, se llamaba, la primera foto que tenemos nosotros es de 1923. Y dice Cafetería El Combate. Era una especie de tienda. En aquel tiempo se vendía todo. En una tienda la gente iba y compraba todos los comestibles, entre ellos el café. Entonces, el café se vendía ahí también. Y la cafetería se llamaba El Combate. Por eso es que cuando empiezan a entregar el café a domicilio, se empieza a entregar ahí en Chihuahua, se le puso El Combate. Y así fue como comenzó. No era una industria específicamente del café. Era de varias cosas. Pero el café, pues, empezó a agarrar más popularidad y se quedó con ese nombre de la cafetería. Así fue como se registró la marca y así fue como llegó a Hermosillo, a Sonora, en los cuarentas. Ok, entonces entiendo que, pues, en esta tiendita, el café como que empezó ganando más vuelo. Sí. Y después el café dijeron, no, pues aquí hay más negocio que en lo demás. Hay que empezar a comercializar el café como tal. Y la marca, pues, en ese entonces combate. Así es. Ya cuando llegó a Hermosillo, ya era puro café, ya no era tiendita. O sea, ya nomás era negocio del café. De vender café, tostado, para que la gente lo comprara y se lo llevara a su casa a preparar. Ese era el negocio. Esa era la idea, pues, la hipótesis del negocio. Ok. ¿Y por qué decide, se fue y se estableció él también en Hermosillo? No, él siguió en Chihuahua porque, pues, allá tenía su negocio. Aquel era el negocio bueno. El de aquí era una aventura. Pero empezando, ¿cómo llegar a Hermosillo de Chihuahua? Era bien complicado. No había caminos, no había carreteras. Y eso entonces se tenía que irse por Estados Unidos y todo. Era complicado. Se estableció aquí, pues, más bien por aventurero y porque él era emprendedor. Y, pues, para venirse de España sin nada, pues, ya con eso te dice que se avienta como quiera, se viene de Chihuahua para acá. Y invitado por este señor Zaragoza que ya tenía aquí en Guaymas en sus supermercados y todo eso. Era comerciante. Entonces, pues, él dejó aquí el negocio con una persona encargada y se regresó a Chihuahua. Y después fue mi papá el que se vino para acá, ya que salió de la escuela en los años 50, 56, que se casó. Ese ya se vino a vivir a Hermosillo. Se casó mi mamá y él son de Chihuahua. Y se vinieron a vivir a Hermosillo recién casados para hacerse cargo del negocio. Que todavía no jalaba muy bien, pues, se dijo mi abuelo, pues, vete tú para allá a ver qué onda, para que lo saques, a ver qué haces, para sacar adelante el negocio, porque el negocio no jalaba bien, ¿no? Como que sentían que el dueño tenía que estar presente o algo así. Esa es una lección, la primera lección que podemos aprender. El dueño hace la diferencia en el negocio, sobre todo cuando estás echándolo a andar. Sobre todo cuando hay algo que todavía no está validado, que todavía no está aprobado, que todavía no está caminando como debe ser. El dueño es el que lo puede echar a andar, porque el dueño no tiene horarios, no tiene límites, no tiene restricciones. Está entregado al 100. Sí, sus intereses son el negocio, más o menos. Exactamente, sí. Y así fue, hasta los años 60 fue cuando empezó a agarrar bien. Ok. Perfecto. Oye, y por ejemplo, quisiera irnos un poquito más para adelante en la historia. Cuando sabemos que tú estudiaste contaduría y estuviste trabajando, creo, un año o un tiempo en un despacho en México. Pero después de eso ya llegas y te incorporas a la empresa familiar. Pues quisiera saber, pues, cuando llegas, ¿qué encuentras? ¿Qué era la empresa? ¿Qué era la empresa? Y, pues, ¿cuál fue tu primer puesto dentro de esta compañía? Sí, cuando yo llego, me integro a la empresa y lo primero que hago, o me dicen que haga, es me voy a recorrer las sucursales. La empresa en aquel tiempo tenía una presencia regional. Los estados de Sonora, Sinaloa, California Norte y California Sur. Ese era el territorio. Y ahí había sucursales. Prácticamente en cada ciudad había una sucursal. Y en cada sucursal había vendedores. Entonces, nosotros hacíamos, así como le hace bimbo, íbamos a todos los abarrotes, mayoristas, a todos, supermercados, todo lo que se moviera y a todos, llegábamos. Y ya se daban café. Y a entregar café, a vender café. Y entonces yo lo primero que hice fue recorrer todas las sucursales y subirme a las rutas de venta con los vendedores. Y así empezar a conocer de qué se trataba, ¿no? Aunque yo toda mi vida estuve ahí porque la casa de mis papás estaba en la planta, ahí mismo. Entonces, yo cuando nací, pues ahí nací. Entonces, yo ahí me la pasaba. Y como la planta estaba afuera de la ciudad, ahorita ya está dentro de la ciudad, pero en aquel tiempo estaba lejos. Entonces, ahí vivía yo. Yo ahí jugaba. Yo me iba a las bodegas, ahí con los trabajadores, con los empleados. Ahí nací, ahí crecí. Entonces, en vacaciones, cuando estaba en verano, que no estaba en la escuela, pues yo me iba ahí con los... A trabajar ahí en la planta. Ahí me ponía de cargador o de repartidor. De chaval o mío, con los repartidores, pues. Entonces, siempre, pues ahí nací, ahí crecí. Siempre estuviste involucrado, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 sí. Y en ese entonces, entonces, lo que hacían era vender café en bolsa. Café de grano. Café de grano y café molido. Ok. Ya molido. En sobrecitos. En soluble empezó hasta 1980. Ah. Se hizo la planta de soluble. Todo lo que fue antes, los 20 años, los 30 años anteriores, fueron café tostado o café molido en sobrecitos para prepararse en cafetera, en la gente de Talega y todo eso. Perfecto. Entonces, literal, su negocio estaba en distribuir ese café en puntos de venta interesantes, supermercados, etcétera. Sí, era producirlo, o sea, traerlo de las zonas de producción de Veracruz, tostarlo ahí en Hermosillo, molerlo, empacarlo y luego distribuirlo a nuestras bodegas en todo el noroeste. Y de ahí, de cada bodega había, pues, rutas de ventas de vendedores que se lo llevaban a repartir a todos los abarrotes y todas las tiendas. Ok. Oye, ¿y para dónde sentían que ha apuntado la flecha en ese momento? Porque entendemos que ustedes estaban ahí regionalmente, pero ¿por qué no expandirse a lo mejor a otros estados cerca? Pues, mira, no sé, porque cuando yo llegué ahí en el ochenta, ya el negocio estaba consolidado, o sea, el negocio, la década de los sesentas y los setentas fue cuando el negocio realmente creció, se consolidó, ganó participación, se posicionó mucho la marca y, pues, tenía la marca líder en esta región. Sí, y la verdad, mi papá y un hermano, un tío de él, eran los, ya le habían comprado el negocio a mi abuelo para entonces, en los años sesentas mi abuelo se los vendió a ellos dos, ellos dos eran los dueños. Y ellos son los que hicieron toda la chamba, ellos son los que se encargaron de, pues, de que el negocio saliera a flote. Llegaran, está. Sí, se tomara su liderazgo y creciera y bien, o sea, yo cuando yo llegué ya estaba la mesa puesta, ¿no? Ellos ya habían hecho la chamba dura, ya estaba la marca jalando y ese fue el territorio en el que ellos decidieron quedarse, ¿no? Así es. Ok. Ok, y bueno, un poquito, vámonos un poquito después, cuando ahora ya de ser un trabajador más de la empresa, te toca asumir un reto más de sentarte ya en la silla grande, ya como director general. ¿Cómo fue ese proceso y no sentiste que hubo un cambio generacional entre los de antes a los de ahora? ¿Tipo un cambio de ideologías, un cambio a lo mejor de paradigmas o creencias que ellos tenían a las que tú ahora querías adoptar? Mira, el proceso de integración mío en la empresa fue, se fue dando así, ¿cómo te diré? Sin planearse. No hubo una planeación que me dijera, mira, vas a ocupar este puesto y luego de aquí te va a decir este otro y tanto tiempo después te va a decir aquel. Fue así, yo fui tomando cosas y mi papá y mi tío me las iban soltando y casi, casi se fue dando así por algo natural. Porque yo era el más grande, yo era el primero que entraba al negocio de la segunda generación y entonces se fue dando muy natural el proceso de sucesión ahí de que me fueron soltando, soltando. Y te puedo decir que ya para los años noventas, unos doce, quince años después de que yo entré ahí, pues ya yo ya tenía, ya tenía yo la toma de decisiones. Pero a mí hasta ahorita no me han dicho que yo soy el director. O sea, nadie me dijo ya a partir del lunes tú eres el director de la empresa. No, no me han dicho. Así me fui, me fui, me fui, me fui y hasta que se dio y ya se dio por hecho que yo era de ahí el responsable. Y así fue como, como se dio el proceso. Exacto. Entonces me dio, me tomó como doce a quince años de que, de cuando empecé a que yo ya, ya tenía yo toda la responsabilidad. Pues siempre ellos estuvieron ahí, ellos no se fueron, se quedaron ahí todo el tiempo hasta el año dos mil cinco. O sea, todo este proceso se dio con ellos ahí y yo, yo les consultaba cuando no sabía qué hacer o tenía alguna duda. Pues siempre, siempre ellos estaban pendientes, estaban ahí a la, a lo que se ofreciera. Yo tomaba las decisiones mientras supiera si tenía duda o no sabía, pues ya les preguntaba. Perfecto. Siento que fue un proceso en el cual se combinó un sentir de mucha iniciativa de tu parte como para, hoy sabes que quiero asumir el reto, quiero tomar responsabilidades y un sentir de ellos de que ahí viene José Antonio con buenas ideas, con muchas ganas y todo. Y pues que te tuvieron la confianza, ¿no? Exacto. Que es muy importante. Exacto. Así como lo dices, así fue. Yo fui tomando, si me dejaban, pues yo le entraba y si me dejaban, le seguía. Y ellos pues veían que si iba jalando la cosa, pues me dejaban, ¿no? A veces me decían, no, espérate, no hagas esto. O sea, no siempre fue todo bien. O sea, había cosas que no, que no, espérate, todavía no, o hazle así. Pero se iba resolviendo todo. No, pues qué interesante está eso, porque yo creo que, pues es difícil, ¿no? Normalmente como que decir, ah, pues ya sí, él y yo dejó ir dejando, soltando responsabilidades y le van tocando más responsabilidades a él. Y qué interesante que el proceso fue natural, ni siquiera fue planeado de que, oye, te toca el día tal. Así es. Eso está muy padre. Pero bueno, ya que te toca a ti estar como director general, o sea, o que te tocaba tener esas responsabilidades, ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentaste en ese momento, o sea, en cómo se encontraba la empresa? ¿Qué retos había o qué es lo que tuviste cuando ya te tocaba, pues, dirigir la empresa? Ahí, este, yo lo que veía en ese momento era que había que hacer, seguir haciendo lo mismo. La verdad es que la situación del país en ese entonces, vivíamos bajo un régimen de mucho control del Estado, del gobierno. Entonces, el gobierno en aquel entonces, para los productos básicos, le fijaba los precios de venta. O sea, estaba muy controlada la economía por el gobierno. Y eso no te permitía a ti ser muy creativo e innovador. Tú lo que buscabas era cómo ser más eficiente, cómo ser más productivo. No podías tú hacer planes a largo plazo. Ustedes no les tocó, pero no había créditos a largo plazo. Los créditos eran hasta un año. Había épocas, hubo épocas en ese periodo, en los ochentas, que las tasas de interés eran del más del 100%. Si tú pedías un crédito, ya antes de un año, ya habías pagado lo mismo que te habían prestado, de puros intereses, sin haberle abonado nada al capital. Si te prestaban 100 pesos, tú ya pagabas otros 100 pesos de interés y tú ya seguías debiendo los mismos 100 pesos. Era muy difícil hacer negocio ahí. Crecer, innovar, invertir, arriesgar, era complicado. Nosotros teníamos que, si no te daba la Secretaría de Comercio en aquel entonces una autorización donde decía cuál era tu producto, la marca y el precio de venta, no te lo compraban los supermercados. Te pedían el oficio, si no, no te compraban. Y ahí decía cómo tenías que venderles. Entonces era una economía cerrada, estatizada, que te inhibía mucho a emprender. Por eso yo, cuando llegué ahí, ese era el entorno que había. Entonces yo no podía pensar en inversiones nuevas, porque no se podía, era muy difícil. Lo que teníamos que hacer era mantener lo que teníamos, cuidar lo que teníamos, ser muy eficientes, pues si te descuidabas, quebrabas. Con esas inflaciones que había, con esos aumentos de precios, te agarrabas sin inventario o con inventario o no sabías moverle bien ahí al asunto. Y ahí quedabas, muchas empresas quebraban. Entonces, es hasta los noventas que se libera la economía. Consalinas de Gortari libera la economía, quita los controles de precios, privatiza muchas empresas que hay en el Estado. Y es cuando empieza a tomar, entramos al NAFTA, al libre comercio, y ahí es cuando empieza el crecimiento económico del país. Entonces es cuando ya puedes tú pensar en irte a otros lugares, en invertir en nuevos productos. Entonces eso nos ayudó muchísimo. Pero yo ya tenía ahí 15 años, casi en la empresa, 12, 13 años. Entonces esos 12, 13 años fue nomás de cuidar lo que había. No podías pensar en cosas nuevas. O sea, más que nada, todo ese tiempo era como que de cuidarte y ya después no podías ser tan aventado, sino más cuidadoso. Exacto. Era sobrevivir, sobrevivir, mantenerte como estabas, seguir con la empresa generando utilidades para poder estar vivo. Pero no podías arriesgarte, no podías tomar riesgos. Era muy difícil en ese entonces. Y en cuanto se libera la economía, ¿qué es lo que empieza a suceder en la empresa? Que en ese entonces todavía era café combate, ¿no? Sí. Entonces para esto te digo, hasta el 95 por ahí ya es cuando empiezas tú a darte cuenta que ya cambió el entorno, que ya puedes tomar riesgos. Y todo esto pues no pasa de un día para otro. Que las tasas de interés bajen, que los bancos empiecen a tener flexibilidad para dar créditos. Y todo esto, que la economía se empiece a transformar, pues toma años. Claro. Entonces ya para fines de los noventas fue cuando comenzamos nosotros a ver este proceso que les digo, de apertura comercial y todo eso, es cuando las cadenas comerciales empiezan a crecer. Sí. O sea, aquí antes no había ni un Walmart, ni un Costco, ni un Binz, eso, no, no, nada. Ni nada. Entonces eran los super regionales o locales de la ciudad, no más. Entonces cuando se abre la economía, cuando hay confianza, cuando ya se puede invertir, pues ya entonces ya la gente, las grandes empresas empiezan a buscar México. Y es cuando empiezan a venir las cadenas extranjeras. Y es cuando empiezan las cadenas nacionales a hacerse más grande comprando locales. Entonces es cuando salen todos estos Sorianas, todos estos Walmarts, Costco, Comercial Mexicana. Todas estas cadenas grandes y locales. Por ejemplo, Casaleitos también, los regionales también crecen. Y eso, por un lado, al consumidor le conviene, por supuesto. Todo esto, entre más competencia haya, es mejor para los consumidores. El que sale ganando es el que compra, el comprador, el cliente. Claro. Y nosotros como proveedores de ellos, nosotros éramos proveedores, éramos los que les vendían los productos para la naquel. Sí. Nosotros, por un lado, teníamos la libertad de que ya no había control de precios, ya podías tú vender al precio que te estuvieran dispuestos a pagarte. Podías innovar en productos nuevos. No tenías que pedir permiso para sacar un producto nuevo. Y esa es la parte buena. Pero para nosotros la parte mala era que los compradores ya estaban muy, muy poderosos. Sí. Y había mucha competencia también. Ya cualquier marca podía venir a ponerse ahí en el anaquel. Incluso las extranjeras. Las extranjeras y más nacionales que nacieron. Entonces llegó el momento en que entrabas a un supermercado y veías un montón de marcas de café ahí. Y también llegó el momento en que el cliente de tu supermercado, el que te compraba. Antes nos compraban cajas para guardar en la bodega. Cien, doscientas cajas. Y ellos se encargaban de poner los frascos, los latas o las bolsas en el anaquel. Conforme fueron ganando ellos más tamaño y más poder, pues llegó el momento en que ellos te decían, tú me acomodas ahí lo que se haya vendido. O sea, y tú me pones una promotora ahí para que promueva la venta, para que venda tu producto. Y me vas a dar tanto descuento. Y me vas a dar tanto por apertura. Abro una tienda nueva y me pones el producto gratis. Entonces, ya las condiciones se pusieron muy duras para nosotros como proveedores. Eso fue a los fines de los noventas. Precisamente porque la economía está en auge y todo el mundo y todo eso. Entonces hay más competencias, es más difícil ese negocio. Sí, pues era bueno pero malo al mismo tiempo. Sí, sí. Y al final de cuentas es bueno porque eso te obliga a buscarle. Claro. Si te quedas igual, así como nos hemos estado muchos años iguales, porque esa era la jugada, esa era la manera de vivir, de no morirte. Ahora era al revés. Ah, tienes que inventar cómo salirte de lo de siempre si querías sobrevivir. Cambió drásticamente. Entonces fue cuando nosotros pensamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque si seguimos así, si seguimos en este entorno de que el cliente te pide un chorro y no te deja mucho que ganar, y por otro lado tienes un montón de competidores, pues el futuro no va a ser muy bueno. Así fue como llegamos a las fines de los noventas. Entonces, pues ahí la pregunta fue, ¿qué vamos a hacer? Pues en ese entonces, ya a finales de los noventa, como que la competencia del mercado del café, pues ya no era como que la región, pues ya estabas bien posicionado y todo lo manejabas como tú querías, porque de cierta forma conocías cómo se manejaba y nadie podía hacer otra cosa de lo que estaban haciendo. Y de repente se libera esto, se vienen marcas internacionales o las mismas nacionales empiezan a crecer y como que el mercado del café se compitió mucho más. Exacto. Incluso me imagino que marcas gigantes pues tenían el mayor porcentaje. Sí. Entonces, pues esos retos, sobre todo en tu cabeza, en tu mentalidad, ¿cuál era el día a día cuando veías ese panorama que se venía para tu industria? Y pues, ¿cuál era esa situación para ti? Pues era, era, ¿de qué voy a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque se veía feo, pues, y ya no había mucho de dónde recortar, dónde eficientar. Ya llegó el momento en que no puede ser más eficiente. O sea, puedes recortar gastos y puedes hacer más eficiencia en los procesos, pero llega el momento en que ya no da más, pues. Entonces, lo que ahí, lo que teníamos que buscar es cómo, cómo reinventar el negocio. Por supuesto que no teníamos idea, pero lo que, nuestra pregunta fue, la pregunta clave fue, si queremos seguir en el negocio del café, que es lo que sabemos hacer, ¿cómo le hacemos para que la gente se lo tome, nuestro café, de otra manera, sin necesidad de pasar por esos procesos que ahorita pasamos, en donde perdemos competitividad, en donde ahí se nos acaba el margen, ahí salimos raspados, ¿cómo le hacemos para que la gente se tome el café sin necesidad? De otra forma, por otro camino. Esa fue la pregunta. Esa era la pregunta que te estabas haciendo todo el tiempo. Ok, no, pues qué interesante, de hecho, supimos por ahí que en alguno de estos puntos en los que estaban buscando la respuesta a esa pregunta, hasta decidieron distribuir esta sopa famosa que es Maguchano. Pero, ¿cómo fue eso y cómo de ahí pasaron al proceso de inventar los cafrices y todas esas cosas? Mira, eso que estás diciendo tú fue un proceso muy interesante para nosotros, porque eso se dio, acuérdate, en la apertura comercial se da en el 92, cuando se abren las fronteras, el nafta entra. Entonces, muchas empresas distribuidoras de productos importaban productos, que antes aquí no había productos americanos, puros mexicanos. Si tú querías algo americano, tienes que ir a Estados Unidos a comprarlo. Aquí no había. Entonces, empezaron a importar productos, alimentos y de todo. Pero entonces estas empresas no tenían la distribución. Y acuérdense, nosotros era lo que teníamos, la distribución. Nosotros íbamos changarro por changarro. Entonces, se acercaban a nosotros a ofrecernos distribuciones de productos americanos. Y así fue como empezamos a distribuir. Entonces, nosotros, que teníamos todo, toda la infraestructura para hacer de distribución, pues lo vimos como una fuente de ingresos alterna, adicional a lo que ya teníamos. Decían, pues con estos productos hacemos más eficiente nuestra distribución, nuestro canal de ventas. Así fue como tomamos, vendíamos un chorro de sopa maruchán, trailers y trailers. Sopa maruchán, vendíamos agua Bonafont, vendíamos unas papitas enlatadas que traíamos de Texas. Mandamos a hacer, nos maquilaban frijoles enlatados en Texas. Frijoles chayitos se llamaban. Un montón de productos. Y así fue como del 92 al 98. Esos seis años, estuvimos agregando líneas y líneas de distribución. Y aquí hay otro aprendizaje. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que hubo un momento en que nuestros vendedores vendían de todo menos café. Entonces llegaban a los abarrotes y le compraban lo que más necesitaban. Por ejemplo, la sopa maruchán era lo primero que les pedían. Y otras cosas. Entonces se les acababa el dinero para comprar el café. Ya para cuando iban a comprar el café. No, pues ya no tengo dinero de ser el amigo del changarro. Entonces, pues sí, a la empresa como distribuidora de productos nos fue bien. Porque en ese tiempo era lo que necesitábamos hacer. Pero descuidamos el negocio del café. Descuidamos la venta de café. Eso era inevitable porque los vendedores venden lo que sea más fácil. Lo que más les piden. Y esa fue otra aprendizaje que tuvimos. Por eso también cuando llegamos a esa etapa de los 98, dijimos. O sea, somos distribuidores de cosas o somos fabricantes de café. Entonces dijimos, si queremos pegarle al café bien, bien. Tenemos que buscar la manera, repito, de que la gente se lo tome. Sin pasar por el súper o sin el anaquel. Y tenemos que dejar todo lo demás para poder ser efectivos. Enfocarnos, enfocarnos. Y así fue como empezamos un proceso de dejar todo. Fuimos dejando, nos tomó como cinco años ir soltando. Que también me imagino que eso es muy valiente, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Te da miedo? Pues tengo la fortaleza de esta línea de distribución. Que tú sabías perfectamente que tu negocio era el café. Pero pues tenías algo ahí que generaba ingresos de cierta forma. O sea, me imagino que eso ha sido un reto fuerte de superar. O mucha valentía. El decir, ¿sabes qué? Esto no va a llegar a ningún lado. Hay que inventar un producto diferenciado de alguna manera. Y dedicarnos a lo que somos especialistas. Sí. Y además, algo que nos ayudó, no crees que fue puro valor. También nos ayudó ver los números. Que nos dimos cuenta que todas esas cosas que distribuíamos hacían mucho volumen de ingresos, pero poco margen. Y además, ya nos estaban exigiendo cambiar nuestro sistema de distribución. Ya no usábamos camionetas chicas, pick-ups chicos, sino usábamos toneladas. Las bodegas que teníamos ya no nos alcanzaban. Teníamos que rentar bodegas más grandes. Entonces, nos encareció el sistema de distribución con poco margen. Entonces, estaba bueno para un ratito, pero ya que empezamos a meterle lupa y a esculcar bien los números y medirlos línea por línea, nos dimos cuenta que no era tan buen negocio como se veía, ¿verdad? A lo mejor eran muchas ventas, pero no era tanto. No tanto margen. Al final, te inflaba mucho los ingresos. Vendíamos más cada año, pero el margen era poquito. Poquito, no era mucho, ¿no? Cualquier cosita, pues ya se te iba la utilidad. Oye, qué padre el proceso de ese cambio de mentalidad que tuvo que absorber toda la empresa como tal, ¿no? Porque como decías, me estoy yendo a lo mejor un poquito para atrás, pero el hecho que el enfoque de toda la gente era cómo abarato, cómo eficientizo, cómo saco más productos con menos materia prima. Era la manera de hacer negocio en ese momento. Sí. Y ahora cambia esto, que entra NAFTA, entra todas estas cosas. Y ahora es cómo crezco, cómo busco nuevas avenidas, cómo, como dices, hasta empezaron a distribuir diferentes cosas. Y qué padre que se pudieron dar cuenta y que pensaron y que estuvieron en el momento para poder decir, ¿sabes qué? A ver, zapatero a tu zapato, ¿no? Hay que enfocarnos en el café, en esto, en el proceso, en cómo le podemos hacer que el cliente se tome el café sin pasar por un interesante proceso. Exacto. Así como lo dices, así fue. Sí. Y ahí, ¿qué siguió cuando dices, bueno, tengo que becarme el café? Bueno, ¿qué siguió? Pues ahí lo que hicimos fue, veíamos nosotros que nuestros clientes se nos estaban muriendo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que era pura gente mayor la que iba a comprar café con bate a los expendios. ¿Se acuerdan ustedes? Sus mamás o sus abuelos iban al café con bate aquí al expendio, aunque hay un calacorrillo con azúcar y pedían ahí, y se los molían. Pero la gente joven ya no, esa ya no, o no tomaba café, o tomaba café instantáneo, o ya no eran nuestros clientes. Yo iba a los expendios y veía puros, pura gente mayor, pura gente mayor. Entonces, pues se nos van a morir los clientes. Entonces, tenemos que enfocarnos a los jóvenes. Sí. Y así fue como empezamos a ver cómo le hacíamos para vender café frío, café helado. Aparte, en nuestra zona es mucho calor. Pues suena muy lógico. Y entonces empezamos a buscar la manera de vender café frío y ya al consumidor. Entonces empezamos a hacer, hay pruebitas con unas máquinas para preparar café frapeado y empezamos a buscar fórmulas ahí hacia nosotros mismos ahí para hacer café helado. Y es cuando nace un concepto que llamamos estación café. Estación café eran un puesto de café, un expendio de café con máquinas para hacer café helado. Y cappuccino y también café americano, o sea, de todo. Pero así fue como empezamos, haciendo pruebas de nuestros propios expendios que ya teníamos para venderle a la gente ya el café en vaso, que eso nunca lo habíamos hecho nosotros. Entonces, en eso estábamos, haciendo esas pruebitas ahí. Y entonces en una ocasión se nos ocurrió preguntarnos, oye, ¿qué pasará si ponemos esto en un OXXO? Para que la gente se lo sirva ya hecho. En aquel tiempo no había café ya listo para tomárselo en los OXXO. Y así fue como, pues el gerente de los OXXO en Sonora había trabajado con nosotros antes. Y fui, lo vimos y le dijimos que nos daba permiso de poner unas cafeteras ahí con café en una tienda, dos tiendas. Y así fue como empezamos a buscar cómo vender el café ya preparado al consumidor final. Súper interesante porque me imagino que fue mucha innovación dentro de una empresa que no se dedicaba a innovar a ese entonces. Se dedicaba simplemente a distribuir café que ya sabía producir durante añales. Y de repente empezaron a innovar con productos totalmente nuevos que incluso estaban metidos en tecnología, que pues no se dedicaban a eso. Está muy curioso cómo se animaron a hacerlo. Pero sobre todo, ¿cómo se les ocurrió? O sea, ¿cuánto tiempo pasó de que se les ocurriera, haz de cuenta, probarlo en tus propias tiendas de Café Combate? Ese tipo de maquinitas y ese tipo de productos. ¿Y cuánto tiempo pasó de eso a que dijeron, ¿sabes qué? Pues podríamos ponerlo en los OXXO. Como dos años. Como dos años que estuvimos haciendo pruebas así y que ya se nos, que nos dieron la entrada a probar en un OXXO ahí en Hermosillo. Más o menos dos años duró ese proceso de estación Café y que esto y que el otro y que pruebale. Y que a ver si salió bien porque nunca lo habíamos hecho, como dices tú. Mira, las primeras máquinas, es que todo se fue dando así, como que nos lo mandaron así de ahí arriba las cosas porque yo me acuerdo que una vez estaba, llegó, en aquel tiempo un ingeniero y yo éramos, pues los que hacíamos, éramos el comité directivo que ahora existe. Antes éramos él y yo nomás, no había comité directivo. Entonces así éramos él y yo. Y una vez llegó conmigo ahí y me dice, oye, aquí está un señor que viene a vender unas máquinas para hacer café frappé. Y ya estuve hablando con él, viene de, venía de Florida, de Miami, de una empresa de allá. Y entonces ya entré a saludar al señor y esto y lo otro. Y me dijo, me dice el ingeniero, pues le voy a pedir cuatro máquinas para probar. Para probar. Entonces yo le dije, oye, ¿y cuántas caben en un contenedor? Oye, amigo, ¿cuántas cabían? No recuerdo cuántas eran, 50 creo, no recuerdo cuántas. Pues mándenos un contenedor completo, le dije. Sí, pues sí, mándenme un contenedor completo. Y entonces ya pidimos el contenedor y ya le dije al ingeniero, de aquí a que hay el contenedor, tenemos que hacer qué vamos a hacer con esas máquinas, a ver qué le vamos a echar ahí adentro. Así que ponte, él era el que desarrollaba los productos, pues ponte a ver qué inventas ahí para sacarle provecho a las máquinas. Saca la receta. Y así fue como nació el Cafriz, así fue como nació el Cafriz, que todavía no se llamaba Cafriz, pero así fue como empezó en esas máquinas a hacerse un producto de café, capuchino, frappé, helado, todas esas cosas, ¿no? Así fue el nacimiento. No manches, qué interesante historia. Este, porque pues ni siquiera sabías qué ibas a hacer con eso, simplemente te aventaste y algo tenemos que hacer con esta onda, que se vea que algo ahí hay prometedor. ¿Cómo? ¿Quién sabe, no? Pero vamos dándole. Tenemos que hacerlo. Era fuerzas, era, era, sí, pues es que no había de otra. Teníamos que entrarle. Sí, vieron que el camino era claro, pues. Sí, no sabemos exactamente qué, pero, pero allí era, ¿no? Y si no te avientas, pues no aprendes. Vas a, no sale bien en la primera, obviamente. Nos tomó años. Pero tienes que empezar un día. Eso, excelente. Bueno, y el proceso ya de entrar a Oxxo, que pues ahorita todos sabemos que eso está, pues gigantesco, ¿no? Oxxo es una de las empresas más grandes de México, Pate, FEMSA. Pero, ¿cómo, cómo fue eso al principio? O sea, ustedes de repente dicen, Oxxo les dijo que sí, y después de que sí, o sea, ¿qué pasó ahí, pues? Sí, esa es otra historia, sí, muy padre. Porque en Oxxo no había esa categoría. En aquellos años no existía esa categoría. Entonces nosotros, pues, entramos en Sonora. Ahí entramos por la cocina, pues, entramos ahí en Sonora, pues, porque ahí conocíamos a una persona que era el gerente y que había trabajado con nosotros, tuvo una relación, nos dio chanza. Entonces, ya que empezó allí y que empezamos, que empezó a caminar, o sea, era un concepto muy diferente al que hay ahora, pero era la versión uno, pues. Y de ahí empezamos a avanzar poquito a poquito, a entenderle. Y entonces ya llegó el momento en que ya pudimos tener acceso a Monterrey, ya a las oficinas generales de Oxxo, para poder hablar con ellos y hablar de cómo podíamos crecer en las tiendas. Entonces, ellos, pues, todavía no estaban, no sabían muy bien cómo manejar esto. Ellos comenzaron con Estlé, con Escafé, únicamente en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, en las tres ciudades grandes. Ahí tenían un concepto de máquina que le picabas ahí y ya salía. Ok. En algunas tiendas de esas tres ciudades y el resto no había nada. Entonces, nosotros, pues, les pedimos que nos dieran chance a entrar. Y así fuimos entrando un poquito más aquí en Sonora, en Hermosillo. Y en eso andábamos cuando ellos nos dijeron que iban a ver a quién ponían, que iban a analizar varios proveedores para ver a cuál elegían. Y nosotros ya estábamos pidiendo máquinas y todo eso para poner en sus tiendas. Entonces, ahí fue un momento de decirlo. Y dijimos, nosotros, pues, ya estamos invirtiendo en esto y ya estamos dedicándonos, pues, a darles servicio a ustedes. Queremos hacerlo ya de manera seria, pero tenemos que tener una seguridad de que vamos a hacer nosotros. Mientras no nos elijan a nosotros, pues, no podemos crecer. Entonces, ya fue cuando ellos dijeron, bueno, ok, ustedes son. Y me acuerdo muy bien que un día llegó el ingeniero este que les digo que éramos el equipo directivo él y yo. Y me dice, oye, ya me hablaron de Monterrey, que sí nos van a dar chance. Y que quieren que comencemos por la ciudad de Piedras Negras, que ahí nos autorizan a que entremos. ¿Qué les digo? Me preguntan. Pues, y yo le dije, pues, córrele, ve y dile que sí. Que sí queremos, que sí le entramos. Y de regreso te traes un mapa para ver dónde queda eso. Porque no sé dónde está y ni idea. Y así fue. Empezamos en Piedras Negras allá. Me acuerdo que me acordé, mi mamá me acordó que teníamos un primo allá que vivía en Piedras Negras y hablé por teléfono para que nos echara la mano ahí. ¿Qué onda, primo? Y así empezamos. Así empezamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros nos dedicamos a satisfacer todas las necesidades de ellos. Todo lo que nos pedían, lo hacíamos. Entonces, nosotros nos ganamos su confianza a base de darles, nuestra misión era satisfacer sus necesidades y que a ellos les fuera bien. Que ellos ganaran lana y resolverles sus problemas. A eso nos dedicamos los siguientes cinco años. Hasta el 2005, que es cuando nace Andati. Andati, Andati en 2005, ya bien, bien, ya como algo bien consolidado, ¿no? Qué interesante que cambiaron de ser esta empresa distribuidora de café, a lo distribuidora de todo, ahora a una empresa dedicada a darle servicio a Oxxo. Así es. Ahí fue. Antes de eso, cuando tú, ustedes decían ahorita cómo eficientar, cómo ser mejores, cómo mantener. Esa era la mejora continua clásica que conocemos, mejora continua. Lo que hicimos después fue mejora discontinua. La mejora discontinua es cambiar de juego. O sea, ya no es ser mejor bateador o ser mejor pitcher. Esa es la mejora continua, cómo eficiento mi porcentaje de bateo. La discontinua es cómo me hago mejor canastero o mejor portero. Cambiar el camino por completo. Cambio de porte. Órale. Súper interesante todo eso de cómo se dio con Oxxo. Sobre todo porque me imagino que al principio, que tú apenas si tenías contacto con esas máquinas, era totalmente novedad. Apenas las habían probado en sus propias tiendas. Sí. Y de repente dices, ¿sabes qué? Tengo que darle servicio a lugares como Piedras Negras. O sea, lugares que no sé ni dónde están y no sé ni cómo mantener bien esas máquinas. Y te empezaste a dedicar a cosas a las que no te dedicabas. Pero en ese punto, ¿qué tan fuerte estaba todavía el otro negocio? ¿O ya le estabas tú apostando toda la carne a la sabor a lo nuevo? Sí, ya en el 2005 ya estaban apostando todo a lo nuevo. Ya habíamos dejado, te puedo decir, el 70% de lo anterior. Ya habíamos soltado. Es como en el trapecio en los circos. Ya había trapecistas. Te soltabas un trapecio y te agarrabas en el otro. Ese pedazo en el que no tienes uno ni el otro en el aire. Ahí estuvimos. De 2000 a 2005 estuvimos en el aire. Soltando uno, mientras agarrábamos, terminamos de agarrar el otro. A la vez de super padres, es ejemplo porque, pues ahorita se oye, no, pues obvio, se metieron con Oxxo. Digo, ahorita, pues qué fácil verlo, ¿no? Pero me imagino que en ese entonces, y si no te caes de agarrar bien del trapecio, ¿qué viene? No, no, no. Y no teníamos un contrato. O sea, no había un contrato de exclusividad. Porque ellos no nos daban el contrato de exclusividad. Nosotros se lo pedíamos. Y le decíamos, dame un contrato de pérdida por un año para los créditos que pedíamos al banco y comprar las máquinas. Teníamos que estar invirtiendo en equipos para meterlos a las tiendas. Entonces, dame un contrato. Y decía el banco, te voy a prestar tanto para que compres máquinas. ¿Y qué tal si el mes que entra te sacan de ahí? ¿Cómo vas a pagar? Entonces, nosotros le pedíamos el contrato por un año a Oxxo para tener la garantía ante el banco de cuando al menos en un año íbamos a recuperar la inversión para pagarle sus máquinas. Entonces, pero eso es lo que teníamos, nada más. No había más. Y cuando personas conmigo me decían, es que pedirles contrato, es que pedirles contrato, necesitamos el contrato. Yo les decía, un contrato no nos va a servir si no hacemos las cosas bien. Si a ellos no les conviene, aunque tengamos contrato, tienen ahí como 80 abogados ahí. ¿Tú crees que no van a encontrar manera de desbaratarlo? En cambio, si a ellos les conviene, y como les digo, nos dedicamos a resolverle sus broncas y a que ganaran dinero, sin contrato íbamos a estar. Sí. Y eso fue lo que pasó. Qué buena manera de ver las cosas. Sí, era un ejemplo así de cómo, a ver, el objetivo es este. Nosotros tenemos que darles el servicio, tenemos que ser su mejor opción. Y si somos su mejor opción, pues obviamente van a querer trabajar con nosotros. Sí, y para ser su mejor opción, tenemos que dejar todo lo demás. O sea, dedicarnos en cuerpo y alma a ellos. Si no, no íbamos a poder ser los mejores para ellos. Oye, José Antonio, y una pregunta. Siempre, o sea, desde que pusieron este concepto en Oxxo, vendían un chorro de cafés ahí dentro del Oxxo. O al principio, la neta, tardó en adaptarse. No, no, no. Era, pues claro que no se vendía. No, no, no. Había tiendas que vendían dos vasos en todo el día. Órale. Y así, y de ahí no crees que así. Porque la gente además no sabía. Pues cómo iban a entrar a comprar café si nunca habían encontrado café ahí. Pues tomó mucho tiempo. Hasta el 2005, que nació la marca Andati y que ya para Oxxo fue algo importante. Entonces empezaron, se empezó a desarrollar el mercado ya. Ya el consumo dentro de las tiendas. A partir de 2005. Como que ya estaba probado durante los otros años. Y dijeron, ah mira, ya va a jalar ahora sí, hay que hacerlo más en forma. Sí, porque ya se convirtió en un producto muy atractivo para sus tiendas. Por el margen, por la afluencia, por la venta cruzada. Iban por un café, pero salían con más cosas. Entonces, sí, es un producto muy atractivo para ellos. Y así, ahí, mira, una vez andábamos en Tijuana. Y andábamos, andábamos ahí en las tiendas Oxxo. Viendo a ver qué onda con las, cómo estaban los equipos y todo. Llegamos a una tienda. Y la cafetera, y la cafetera, ¿dónde está? De aquí tenemos unos termos. Este, yo no estaba en la cafetera. Le preguntamos a la señora ahí. Ah, pues la guardé ahí, está abajo, me dijo. Y ahí se enchufó y la guardó abajo de los de estos. Entonces, porque le daba mucha lata. O sea, no traían, no traían el chip puesto de, porque desde arriba no era un tema importante. No había una estructura para hacer eso. Así es. Entonces dije, ay, pues no puede ser esto. Y entonces, esto fue evolucionando hasta el momento de que, pues ahora es, después de Oxxo, la marca Andati es la más importante para ellos. No, no, súper, súper, súper. Ahorita está enorme, pues. De hecho, ya después de ahí, pues se convirtió en Andati. Se pusieron, pues, en todos los Oxxos. Y ahorita, pues, está enorme esa rama, ¿no? Pero, ¿en qué punto, ya que esto con Oxxo seguía creciendo y creciendo y creciendo, deciden moverse ustedes a lanzar Cafenio? ¿Cómo fue eso? Ok. Esta es otra historia. Oiga, aquí, estamos en el 2005. En el 2005 podemos decir que ya, ya dijimos, ya le hicimos, ya agarramos el trapecio. Ya dejamos de volar, pum, agarramos el trapecio nuevo, ya nos enganchamos ahí. Entonces ya la parte de, del riesgo ese de quedarnos sin una cosa y sin la otra, ya la habíamos superado. Ahora teníamos que ser muy efectivos ahí para no perder, ¿verdad? Lo que ya teníamos, ya teníamos que nomás mantenernos y garantizar, garantizar el crecimiento, la cobertura. Porque nos tomó años alcanzarlos, pues, ellos ya iban en 3 mil, 4 mil tiendas cuando apenas íbamos empezando con ellos. Entonces, a eso nos dedicamos, a crear estructuras en todo el país para poder hacer el servicio y todo eso. Entonces, ya que teníamos eso, ya habíamos soltado todo lo viejo. Ya nuestro nuevo negocio era ese. Entonces, la siguiente pregunta fue, bueno, y ahora, estamos aquí con Oxxo, muy padre, pero, ¿qué pasa si un día, ya, por lo que tú quieras y mandes, tenemos todo aquí? Necesitamos, por seguridad y por diversificación, pues, buscar otra cosa. ¿Cómo asegurarnos de que la empresa tenga viabilidad? Entonces, dijimos, pues, ya el siguiente paso es nosotros entregarle el producto al que se lo va a tomar. Ese es el siguiente paso. Que ya una persona de cafeño, en un local de cafeño, le entregue a la gente su café para que se lo tome. Y así fue como empezamos a buscar cómo. Así como andábamos buscando cómo vender café sin pasar por el súper. Ya habíamos encontrado, ahora vamos a buscar cómo le damos nosotros el café a la gente para que se lo tome ya directamente, porque el paso anterior era a través de Oxxo. Logramos el objetivo, pero a través de un tercero. Ahora era cómo lo hacemos sin intermediarios. Y entonces, pues, mucha gente nos decía, oye, ¿por qué ustedes nos hacen Starbucks? ¿Por qué no ponen Starbucks? ¿Por qué no hacen así como ellos? Y yo decía, pues, porque ya hay. Si la gente no anda buscando dónde ir a sentar a tomar un café, ya tienen dónde ir. Entonces vamos buscando algo que no tengan. Una manera diferente. Entonces, aquí, en mi caso particular, yo tengo fobia, soy alérgico a hacer colas. No me gusta hacer colas, no sé por qué. Entonces yo dije, yo quisiera un concepto en el que la gente, a mí me gustaría mucho que tomarme un café, sin necesidad de que me estén preguntando cosas, poderlo pedir yo solo, y que me lo den a mí, sin necesidad de estar mucho tiempo esperando. Entonces dije, alguna cafetería sí, que tenga una pantalla y que ahí puedas pedir tú, y te lo traigan a tu mesa. Algo así se me ocurría, ¿no? Entonces, así. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando del 2006. Ok. Pasando el 2005, que fue cuando ya habíamos agarrado el trapecio de Oxxo. Al año siguiente empezamos a pensar en esto. Ok. Y ya nos vienen diciendo desde mucho antes que pusiéramos cafeterías, que por qué nos preguntaban que por qué poníamos cafeterías, porque todavía no sabemos cómo, no queremos hacer lo mismo que otros. Entonces, en el 2006 ya empezamos a tratar de darle forma a algo. Y así fue como dimos con la idea de que se pidiera, que la gente pidiera sola, sin interactuar con otra persona. Ok. Y sin formarse. Y eso, porque son cosas que a mí me gustan. A mí no me gusta que me estén preguntando cosas ni estar formado en la fila. Entonces dije, ¿cómo es? Te veías algo práctico. Sí. Entonces, un día llegó la persona de sistemas de la empresa. Una mañana llegó ahí conmigo y me dijo, oye, José Antonio, ya encontré lo que tú decías. ¿Qué cosa? Pues eso de pedir por pantalla. Él iba a una expo en Las Vegas de computadoras, de sistemas, tecnología e información que había cada año ahí. Ya encontré en la expo de Las Vegas. Estuve el fin de semana ahí y vi un proveedor de este tipo de cosas. Y así fue como dimos con el modelo de tecnología para pedir por pantalla. Y luego se nos ocurrió que fuera en el carro. Y después, ¿y cómo nació esto? A ver, sí. Ahí en la planta, en las oficinas de café en El Hermosillo, están a la salida de la ciudad. Y ahí está cerquita el TEC, está la UVM, está el irlandés, está Unileader, hay varias universidades y escuelas ahí cerquita. Entonces, otra vez el ingeniero este, mi compañero de equipo, cuando iba a sacar un producto nuevo, ahora para Oxxo, una bebida, la ponía ahí en la recepción de la oficina y le decía al recepcionista, cuando venga alguien, dáselo y que te diga si le gusta. La gente que iba de visita o los cobradores o lo que iban ahí. Entonces, mientras esperaban, les daban a probar el café y ahí la muchacha apuntaba que habían dicho. Pues descubrieron los estudiantes, descubrieron eso. Entonces, empezaron a ir ahí por su café, llegaban de pasada o en los breaks, iban y se ponían a tomar café ahí en la recepción o tomaban, agarraban el café y se iban allá afuera a su carro a tomárselo. Como era gratis, pues iban a tomar café gratis. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, pues yo les dije, pues cóbrele cinco pesos de perdida para que dejen algo ahí, para que no se vaya de oquis. Empezaron a pagar cinco pesos. Y nos dimos cuenta que, pues sí, la gente iba muy contenta y hasta cola se hacía ahí en la recepción. Entonces, ya había más estudiantes que gente ahí tomando café. Entonces, así, cuando andábamos con todo esto, se dio todo esto. Entonces, dijimos, oye, pues vamos haciendo uno para esta gente que viene aquí, vamos poniendo una cafetería afuera. Pero vamos a poniéndolo en el carro, para que no se bajen y se vayan. Porque si no, se van a andar de carros aquí, no van a caber. Y así fue como nació el drive-thru. Y pusimos la pantalla esa que nos habían descubierto allá en Las Vegas. Y así inició. Por supuesto que no se parece nada a lo que hay hoy. Pero fueron los primeros. Allá afuera de la planta, el café en el que esté afuera de la planta, fue el primerito que hicimos. Y lo pusimos ahí. Y me acuerdo muy bien que el día que lo abrimos, ahí nos paramos afuera a ver quién pasaba. Fue en diciembre. Y el primero que entró fue uno de los paisanos que vienen de vacaciones. Se metió ahí. Un viajero ahí con el carro lleno de maletas arriba y todo eso. Y se metió y todos ahí. Yo estaba ahí afuera esperando a ver qué pasaba. Y hasta creo que tenemos una foto ahí del primer carro que entró ahí. De hecho, me tocó ir a mí cuando era nuevo, nuevo, así, no sé. A ese. Ajá, ese. En 2007. Y vamos a Tucson, de hecho. En 2007 fue. Ah, pues ahí. Me acuerdo que lo probamos. Y hola, a veces está bien un frego en esto. Pues no existía, la neta, nada así más que Starbucks. Pero súper padre. Y otra vez vemos las coincidencias, ¿no? Que se te fueron dando en el negocio porque, pues, como que se fue dando solo. O sea, que tú estabas buscando un nuevo concepto y al mismo tiempo el nuevo concepto de estar probando productos para poner en Oxxo lo empezaste a usar en tus oficinas y empezaron a llegar morros y empezó a crecer y tú. Pues aquí está el concepto que estaba buscando. Hay que ponerlo, hay que mejorarlo, hay que inovarra y que todo. Sí. Y resolviendo un problema también. El hecho de que no quiero que la gente se acumule aquí como algo para que lleguen y se vayan. Sí, al principio era gratis. No nos costaba. Después ya cuando menos dejaban cinco pesos cada uno. Y después ya fue el origen de un negocio nuevo. Pero como dices tú, cuando traes la idea en el radar, todo el día pensando en ella, todo lo que encuentras ahí lo acomodas. Detectas cosas que te sirven, pues. No, súper padre. Eso a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención porque creo que es algo de lo... Se sale totalmente de lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, todos los empresarios normalmente quieren saber cómo llegar de punto A a punto B a punto C a punto D. O sea, como que ir uniendo los puntitos. Y a lo que estoy entendiendo, tú veías el... Allá hasta el final, allá va a valer la pena esto. Hay que darle. Y se te iban detectando esas oportunidades como para llegar allá, ¿no? O sea, ¿qué nos podrías decir tú a toda la bola de personas que creemos de otra forma que tenemos que ir uniendo los puntos? Es que tú puedes tener la idea de lo que quieres, pero llegar ahí de un día para otro no se puede. Tienes que pasar por un proceso de prueba y error y ajustes y mejoras en el camino. Y ir descubriendo cosas que no tienes tú previstas antes de hacerlo. Haz de cuenta que tú te vas a aventar al río y dices, yo quiero llegar al otro lado del río. Pues está bien, pero hasta que no te avientas, ¿sabes? Si el agua está fría o caliente, si la corriente va recio o va despacio, si está hondo o está profundo, está bajito, hasta que estás adentro. Sabes que quieres llegar allá y tú crees que vas a llegar en tres días, pero a lo mejor te toma una semana o a lo mejor te toma un solo día. Pero hasta que no te avientas vas descubriendo. El chiste es que vayas tomando las acciones correspondientes a cada uno de los hallazgos que vas encontrando. Tienes que irte adaptando y tomar las decisiones de acuerdo con lo que estás descubriendo. Es imposible que a la primera te salga todo como tú querías. Y la clave está en ir haciendo los ajustes de la manera más rápida, dentro de lo razonable y bien hecho. La ejecución, pues al final de cuentas, si no ejecutas bien, por más buena que sea tu idea, no va a jalar. La ejecución es la clave. Oye, quisiera hablar un poquito de con la cultura que nace Caféneo, porque sabemos que es algo de innovación y todo este tipo de cosas. Pero hay una frase que nos pasaron que define un poquito la cultura de Caféneo. Y es que se dice que prefiero que de vez en cuando alguien me falle por haberle dado a lo mejor un exceso de confianza que andarme cuidando de todo el mundo. ¿Qué me puedes decir de esa frase? Sí. El ejemplo del contrato con Oxxo es eso, por ejemplo. No necesito tener toda la seguridad y amarrar todo bien para que no vaya a salir algo malo, no me vayan a transar. Porque muchas veces se te da toda la energía en cuidarte de eso y ya no te queda energía para hacer las cosas. Entonces, yo prefiero invertir mi energía en hacer cosas que vayan a ser exitosas, diferenciadas, innovadoras, que en cuidarme. ¿Qué pasa si no sale? ¿Qué pasa si no sucedió esto? ¿Qué pasa si me roban por acá? O sea, yo prefiero dar la confianza. Y sí, alguna vez me va a pasar algo malo o voy a perder algo. Pero si ya asumo el saldo total, es positivo. Porque el tener energía para hacer cosas nuevas, y cuando hablo de energía, es tener el tiempo, la concentración, el enfoque, a andar haciendo cosas que te generen valor, en lugar de gastarlas en cosas que te minimicen los riesgos, pues más vale aventarse al río. El ejemplo del río. No, pues no me voy a aventar hasta ver que baje un poquito más la corriente. O a ver que se meta otro primero y que me diga si el agua está fría. O voy a buscar una vara para meterla y decir qué tan hondo está. Pues a lo mejor ya para cuando haces todo eso, ya no tiene ni caso que te metas al río, ya para qué. Entonces, eso se refiere a eso que me dijiste tú. O sea, te cansaste igual en buscar todas las maneras del por qué no meterte que en ya lo que hubieras nadado, ¿no? Sí. O sea, la energía, pues. Sí, ahí te avientas y resuelves en el camino, lo puedes resolver. Claro, no estoy diciendo aventarse ahí a lo bruto, ¿no? Claro, claro. O sea, no estoy diciendo ahí. Te he clavado. Sí, no. O sea, si ves un cocodrilo ahí y esto, pues no me meto. O sea, eso quiere decir, yo soy más bien confiado, que desconfiado. Soy más bien optimista que pesimista. Y yo siento que eso me ha ayudado. Y siento que es algo que le cae a los empleados también, ¿no? El hecho de que tú les des esa confianza, ellos te la regresan con confianza también. Y pues se hace una bolita de nieve, pues muy a todo dar para toda la empresa. Sí. De hecho, algo de la cultura que te digo de Caféño, que no estábamos un poquito empapando nosotros, es que es una cultura que más que nada se basa en dos cosas, o en dos valores, que es la confianza de todos y el respeto. ¿Cómo le haces tú o cómo le hace a alguien en una posición de líder para que los empleados o los que están ahí con él adopten esto y adopten todos esta persona de, ¿sabes qué? Aquí, esta confianza y respeto ante todo. Pues la mejor manera es con el ejemplo. O sea, la gente te cree lo que te ve hacer, no lo que le dices. La gente cree las cosas que ve, que se hacen, no la que escucha, las que le dicen lo que le... Entonces, la mejor manera es con el ejemplo. Y que la gente vea en ti lo que tú le estás pidiendo a ellos, que tú lo haces así, que tú actúas así, que tú promueves eso, que tú lo mides. La gente le da importancia por la que lo califican a ella, por lo que la miden, por lo que la recompensan. Eso es lo que dice, esto es lo que les interesa a estas gentes. Si me están llamando la atención por esto, me están premiando por esto, me están reconociendo por esto, pues esto es lo que ellos... Es la importancia. Porque si dices tú, aquí queremos esto y esto y esto y no vuelves a hablar de ello en todo el año. Pues no es cierto, eso no lo quieren. Y aparte hace lo contrario, pues no. Entonces, con las acciones, las acciones son las que hablan para la gente, es lo que cuenta, pues, lo que ven que está pasando. Sí, siento que cuando un empleado siente la confianza del gerente o del director o de como sea, del líder, pues es cuando toma acción él y toma decisiones y todo y no le da miedo a lo mejor hasta equivocarse, como dices tú, pues buscando el bien para la empresa, pues que creo que es algo muy importante que un directivo a lo mejor abajo, pues que tenga también ese sentir de, pues tengo la confianza absoluta para arriba y para abajo de que voy a tratar de hacer lo mejor que puede y pues las cosas van a salir de alguna u otra manera. Exacto. Es que nadie sabe más de lo que se hace más que el que lo está haciendo. Yo no puedo decirle a una operadora de un cafeño cómo hacer las cosas. Pues ella es la que sabe más que yo. ¿Cómo le voy a decir yo a ella? Ella me va a decir a mí. Los cafeños de hoy, si tú lo comparas con ese del 2007 que conociste, que no se parecen en nada absolutamente, porque todo lo que hemos venido mejorando en ellos ha sido lo que nos han pedido las que están viviendo ahí adentro. Desde cómo se abren las ventanas, desde el tamaño de la ventana, desde el tamaño de la bodega, desde el tamaño de la cocina, la ubicación de las máquinas, en dónde se pone el hielo. Todo eso nos lo dicen ellas. Pues para qué andamos inventando el hielo negro si ellas son las que saben. Entonces, y las invitamos a que nos lo digan. Y para ellas es bien padre cuando dicen, mira mi idea, allá la hicieron. Eso lo propuse yo y ahí está, mira. El cafeño que están haciendo allá, lo están haciendo como yo dije, que le cambiaran esto y que le pusieran esto de aquel lado. Eso motiva a los demás a participar. Los tomas en cuenta. Sí, los involucras. No, qué padre, porque mira, ahí estás hablando de que estás innovando, ¿no? Aunque estés innovando en cambiar el tamaño de la ventana o algo así, pero es un cambio, es una innovación en cierto punto. Y siento que, pues, ¿por qué lo cambiaste? Porque a lo mejor había un problema, a lo mejor no era la adecuada para las personas que la estaban usando antes. Entonces, es lo mismo que vienes haciendo con esas otras rutas que tomó, pues, el negocio cuando decidiste meterte a Oxxo, cuando decidiste empezar con las máquinas Frappé, cuando inventaste el concepto cafeño. como que todo viene de resolver algún problema, ¿no? Exacto. O sea, qué padre está eso. Es que cuando me dicen a mí, oye, ¿qué me recomiendas para hacer un negocio nuevo? Pues busca qué necesidad hay, qué problema tiene la gente y resuélveselo. Eso es lo mejor. Qué necesidad tiene la gente que ni ellos saben, pero que va a ser una buena noticia para ellos, va a ser una solución a algo que ellos tienen, algún problema que ellos tengan. Esa es la mejor manera de garantizar hasta cierta forma que vas a tener éxito y en ese servicio o en ese producto que vas a hacer, vas a resolverles un problema. Claro. No, pues qué interesante. En la parte donde ya Caféneo, como concepto de cafeterías drive-thru directo al cliente, empezó a jalar. O sea, cuando tú te diste cuenta que pusieron ese primero ahí en Hermosillo y empezó a tener flujo y llegaban viajeros, llegaban gente de ahí, los estudiantes, empezó a funcionar. ¿Cómo fue cuando tú te diste cuenta que, oye, esto por sí solo va a jalar, hay que empezar a crecerlo? ¿Y qué retos enfrentó eso? ¿Cómo fue? Sí, pues, por un lado, dijimos, pues por aquí puede ser el nuevo negocio que andamos buscando. Nos queríamos algo, como les digo, en donde ya nosotros fuéramos los que le diéramos el producto al consumidor. Por otro lado, estábamos en pleno crecimiento con Oxxo. todo nuestro tiempo, recursos y todo, se iban allí y apenas dábamos abasto, no estábamos al 100. Entonces, ahí, pues, había, había que organizarnos bien para ver cómo podíamos echar a andar esa nueva idea sin descuidar el crecimiento que traíamos acá. Entonces, ese fue un rato primero. Entonces, fue cuando empezamos a integrar estructuras de personas. ahí es cuando empezamos a integrar a ese comité gerencial que antes éramos dos, pues ya se vino hace tres, cuatro, cinco, ahorita somos seis. Entonces, ahí fue como se empezó a estructurar y hacer, trabajamos un año completito en estructuras, en estructuras. Hacer el equipo. Claro. Hacer el equipo. Si no tienes un buen equipo, está difícil. Entonces, eso fue clave. Hacer un buen equipo ya para jugar a lo que querías jugar. Entonces, ya escoges a tus jugadores. En 2007, es cuando nace Cafenio. La palabra Cafenio no existía. En 2007 se inventó. Ahí se inventó la palabra Cafenio. Empezamos a trabajar con la gente para que ya somos Cafenio. Y todavía nos quitábamos una camiseta de Café Combate. Entonces, ya somos Cafenio, somos Cafenio. Y entonces, ese proceso pues duró como dos años y entonces fue cuando empezamos a, pues ahí mismo en Hermosillo a probar otros, otros drive-thru. Pues sí, y nos llevó dos, tres años ahí en Hermosillo poner uno, poner otro y luego darnos cuenta de los errores que íbamos haciendo. Me imagino que no todo funcionó de primera así facilito. No, porque nosotros nos fuimos con la finta, hacíamos, ah, pues qué fácil está esto. O sea, hay que hacer más y hay que hacer otro y otro y otro. Entonces, contratamos personas para la expansión. Entonces, empezamos a crecer, creo que pusimos aquí en Obregón y luego pusimos en, fuimos a Culiacán, a Los Mochis y así empezamos en expansión. Entonces, nosotros le pagábamos a la persona que se encargaba de contratar los puntos, de rentar las ubicaciones, le pagábamos por contrato que traía. O sea, si nos traes diez contratos nuevos, pues tanto, te vas a ganar tanto por contrato estilo otro y a construirlos. Entonces, después nos dimos cuenta, pues que no era nomás ponerlos y abrirlos, sino que tienen que estar bien ubicados. Ya, pero cuando nos dimos cuenta, eso tenemos como treinta y cinco habíamos abierto. Fíjate, ya andábamos en Tepic, andábamos en La Paz, ya andábamos en La Paz, en Tepic, en Mazatlán, Mexicali, Calderrio Colorado. En todas esas plazas cerramos, cerramos, en todas esas plazas cerramos. Nos fuimos con, en el otro plazo nos fuimos con todos, teníamos dos o tres y vámonos, levantamos las maletas y vámonos para afuera. Y en otras cerramos, en Beculiacán, cerramos dos o tres porque nos equivocamos, o sea, no los ubicamos bien. Entonces, el siguiente paso fue hacernos buenos para ubicar antes de crecer. Entonces, nos quedamos en stand-by sin hacer ni uno nuevo hasta que no encontráramos las variables de éxito porque teníamos unos muy buenos y otros muy malos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los buenos y los malos? ¿Qué tienen los buenos y los malos en común? Sí. ¿Qué tienen los buenos que no tienen los malos y viceversa? Exacto. Entonces, a eso le llamamos la herramienta de ubicación. Entonces, ahí nos tomó tiempo aprender a ubicar. Ese fue el otro paso. Y aprender a operar porque ahorita yo te puedo decir en cada que a fin no tenemos una líder de punto. Es como la gerente. Antes no había eso. Todas eran iguales. O había una encargada de turno. Una encargada en la mañana y otra encargada en la tarde. Todas esas cosas fueron las que nos fueron dando el conocimiento para tener el éxito. Porque son cinco enchufes que tienes que hacer para que prenda el foco. Si tienes nomás dos, pues no va a prender. Y si tienes cuatro tampoco hasta que no enchufas los cinco. Ah, ya prendió. Entonces nosotros a lo mejor teníamos uno en aquel entonces o dos. Y ahí fuimos enchufando uno por uno hasta que prendió hasta que los conectamos todos. El de la herramienta de ubicación era uno de ellos. Y así otros. Hay otras cosas clave ahí que tienes que tener. Y eso lo tuvimos en el 2018. Hasta el 2018 conectamos los cinco. Descifraron ya cómo funciona esto. Está más de diez años. Sí, nos tomó diez años. Muy interesante. Nos tomó diez años descubrir todo. Y entonces del 2018 para acá es ahora sí ya tenemos el crecimiento. Pues el 2018 justo el 2018 fue cuando entró el gobierno actual. El de Morena. Y eso nos da mucho miedo. Entonces pusimos un stop ahí también para ver qué pasaba. Entonces dijimos Chihuahua ocho años batallando nueve años y ya cuando lo encontramos nos cambian nos cambian del entorno. y yo me acordaba de lo que como viví yo en 70 y 80 cuando entré era esto mismo y yo veo que no se podía hacer negocio en aquel entonces entonces me dio mucho miedo pero ahorita ya estamos en ese en esa en ese modo modo expansión porque ya tenemos todas las variables bajo control y ya pensamos que podemos tener un crecimiento agresivo. Pero qué persistentes fueron ¿no? Como dijimos más de diez años en tratar de descifrar eso siento que la mayoría de las personas pues a lo mejor se hubieran rendido antes o a lo mejor hubieran dicho pues últimamente tenemos Oxxo o últimamente estamos en Oxxo o sea no sé pero qué bueno que ustedes fueron persistentes descifraron la fórmula ahorita pues mínimo la gente que yo conozco pues es una compañía muy querida muy reconocida por todo el mundo está muy padre el concepto es muy juvenil siento que cambiaron por completo el shift de lo que era la empresa antes a lo que es ahorita y se transformaron a ser una empresa de innovación y tecnología cuando eran una empresa de café y sobre todo siguen innovando o sea dentro de los del concepto cafeño como tal pues al principio venden más café y ahorita venden un chorro de cosas o sea cómo es eso de seguir innovando todo el tiempo en lo que se va pudiendo sí sí es que cuando ya tienes tú un negocio que va al consumidor final en esta época en esta era el consumidor final no te tolera que no lo sorprendas se aburre se aburre luego luego antes no era así pero ahora sí porque la tecnología te da la capacidad de cambio entonces la gente si no le das cambio no te quiere entonces la gente no te aguanta ir a un café ni a diez veces sin ver algo nuevo o sea el día que la gente vaya a un café ni a diez veces y no note nada diferente estamos en problemas entonces ese es el reto porque cambió el mundo cambió no ha sido constante ahora cuando tienes al consumidor ok cuando eres proveedor tú de alguien de hoteles o de fábricas o de máquinas de tractores no es tanto no es tanto ok el máximo es cuando tú tienes al consumidor frente a ti al que se va a comer o a tomar o a usar lo que tú haces no te no te perdona que no le des cosas nuevas si quiere variantes oye aquí quisiera meter una pregunta este que a mí pues se me hace interesante quiero saber cómo abordaste tú el reto de cuando ya sabes que el café pues está creciendo y pues también sabes que en el en el mercado en el que te estás metiendo hay otras personas otras empresas muy posicionadas como el gigantesco Starbucks cuando ya te había sucedido eso cuando tú te metiste en el negocio del café que existía un Nestlé por ejemplo o sea qué pasaba por tu mentalidad al decir órale pues se pueden hacer las cosas y con un poco de diferenciación puede ser negocio para todos o cómo funciona en tu cabeza eso pues tienes que tienes que aprovechar tus ventajas tus ventajas competitivas porque el el ser pequeño tiene sus ventajas contra el ser grandote y viceversa también el grandote tiene muchas ventajas contra el pequeño pero si tú no aprovechas tus poquitas ventajas que puedas tener contra el grandote pues entonces está más difícil todavía entonces para nosotros una ventaja que tenemos es la agilidad la rapidez somos muy rápidos en hacer las cosas muy rápidos en una empresa grandota como Nestlé o como Starbucks son más son más son más difícil pues son muy grandotes es normal no puedes pedirle a un elefante que se mueva tan rápido como una liebre no puedes por los tamaños entonces pues tratamos de capitalizar mucho eso y luego a quién sí para quién quieres tú ser el mejor no puedes ser el mejor para todo mundo entonces tú tienes que escoger tu batalla tienes que escoger en dónde quieres pelear con quién te quieres aliar y quién quieres que sea tu segmento y para eso sí tienes que ser el mejor para esos no puede ser para todo mundo entonces tú decir para esto no va a haber nadie mejor que yo y que nomás que sean suficientes para que puedas vivir si sino que te dé aunque para respuesta bueno aquí nomás pues una duda que me queda ya sería como por qué no franquiciar cafeño en un principio porque no sabíamos el negocio bien no teníamos el control de todas las variables entonces lo que íbamos a hacer era era multiplicar las broncas los la gente insatisfecha o los fracasos o los problemas entonces no era no era responsable hubiéramos recibido mucho dinero pero a lo mejor se nos hubiera acabado en abogados en defendernos de las demandas porque no teníamos nosotros la garantía de que iba a ser exitoso el que nos compraba la franquicia entonces para qué para qué la vendemos después fue porque no queríamos perder el control del servicio de la gente que esa es la clave y ahorita estamos viendo analizando la posibilidad de buscar un esquema pero no como una franquicia tal cual queremos inventar algo algo que tenga lo mejor de los dos mundos volvemos a esa innovación de cafeño que nos representa si queremos innovar una franquicia a ver cuántos años nos toma va a estar interesante pues sabemos que el cafeño como dices de cuando nace a lo que es ahorita pues es algo muy 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 diferente pero como cultura como con la cultura que nace a la cultura que tienen ahorita crees que haya habido un shift un cambio una diferencia en qué perdón en lo que es la parte cultural o sea antes cuando las reglas para trabajar eran estas y ahora cambiaron un poquito o es más o menos lo mismo dentro de la cultura empresarial de cafeño como tal que tanto se transformó desde que iniciaron hasta ahorita desde que iniciamos cuándo 2007 ya con que nace cafeño para acá mira nosotros por ahí en el 2015 14 cuando cuando vimos que ya cafeño ya se iba a quedar como cafeño o sea que ya este podíamos hablar de un futuro para cafeño con con nuestro segmento principal de Oxxo y ahora ya con los drive-thru entonces hay una cuenta que ya llegamos al otro lado del río y en un en un retiro que hacemos del comité gerencial en esos años 14 por ahí dijimos oigan vale la pena ver cómo lo hicimos pues para atravesar el río o sea qué cosas hicimos bien que nos dieron que ya la libramos pues ya ya pasó todo el desastre que hicimos del abandono del nuevo negocio de Oxxo ya echamos a andar los cafeños cómo lo hicimos hay que tenemos que escribir qué cosas hicimos bien para que no se nos olviden y para que la gente la sepa y poderlo seguir haciendo es así como encontramos cinco cosas que ahora son nuestros nuestro ADN nuestros comportamientos y no son cosas que nos gustaría hacer no son cosas que ya hicimos o sea esto volteamos atrás y dijimos cómo le hicimos para atravesar el río ah pero nos venimos por aquí y luego cuando nos encontramos esto brincamos para acá y luego después nos detuvimos y luego nos regresamos un poquito y luego hacemos todo el trayecto y así fue como encontramos esos cinco comportamientos y los cinco comportamientos los definimos muy bien y ahora son del ADN de la empresa entonces eso es lo primero que comunicamos con alguien mientras trabaja lo reforzamos todo el tiempo los premiamos hay una hay una hay una plataforma hay una aplicación si un compañero tuyo hace un comportamiento de esos de manera extraordinaria tú ahí te metes y lo reconoces y la gente tiene incentivos por reconocimientos o sea es un programa de recompensa si tú quieres que te dan tus mismos compañeros y esos esos son los comportamientos primero la confianza y el respeto ahí tú hablabas de eso sí ese es el primero confío en mi gente tomo riesgos me equivoco y aprendo o sea la gente no tiene miedo de equivocar yo les digo si tienes un año y no te has equivocado no estás haciendo cosas nuevas ya te hace falta entonces el tomar riesgo el involucrarse me involucro me involucro sobre todo los jefes no es nomás hagan esto no hagan esto y luego te pregunto cómo la ves se puede o de otra forma se puede hacer ¿verdad? ¿qué sugieres tú? tómalos en cuenta también ejecuto al 100 lo que decía ahorita si yo tengo una idea magnífica que todo el mundo le va a encantar pero no la ejecuto como debe ser si en el cafénio llego y no está la pantalla apagada o si pido cappuccino y me dan un late o si digo que son 3 minutos y tardo 25 minutos en que me sirvan o no estoy ejecutando la idea es buena pero no estás ejecutando y el otro es servir sirvo la gente está para servir y yo creo que a final de cuentas esa es el esa es la clave ahorita decíamos que si tú no haces algo que le sirva a la gente que le resuelva un problema pues no vas a batallar mucho entonces en la empresa tenemos una un comportamiento ADN que se llama servir y dice sirvo a mi cliente interno y externo todos tenemos clientes en la empresa mi trabajo mi trabajo le sirve a alguien muchos de los trabajadores de los colaboradores de una empresa trabajan para la misma gente de adentro toda la gente de contabilidad de nóminas de capital humano de sistemas sus clientes son los mismos empleados de cafeño los que trabajan para la gente externa son los que están afuera en los puntos de venta en los SOXO los que andan atendiendo a los hoteles a los centros de consumo nuestros vendedores o asesores esos trabajan para el externo y en la empresa tenemos una una premisa que dice primero es el cliente interno y luego el externo o sea para nosotros el más importante no es el cliente es el colaborador primero el colaborador y luego el consumidor porque si yo no le doy prioridad a la operadora que está ahí en el cafeño ella no va a poder dejar contento a su cliente si yo no la capacito si no le doy sus herramientas de trabajo su uniforme si no le enseño a preparar los productos si no le doy un horario adecuado si no le pago como debe de ser si no le doy días de descanso si no le doy una ubicación cerquita de su casa si no le doy sus vacaciones todas esas cosas como le voy a pedir que deje contento a la señora que va a comprar ahí entonces primero es el cliente interno y luego el externo y esa es la parte de servicio y esos cinco comportamientos son los que se establecieron con este nuevo negocio de cafeño es la cultura nueva que te digo es lo que aprendieron en ese tiempo que dijeron a ver a ver cómo lo hicimos para llegar aquí vieron para atrás y detectaron esos cinco puntos qué interesante y qué interesante documentarlos y tenerlos tan presentes nos tomó dos días nos tomó dos días al equipo directivo dar con esos cinco no nos teníamos nosotros en el radar pero cuando volteas para atrás y ves lo que hiciste y cómo lo hiciste ah pues mira hicimos esto hicimos esto otro hicimos entonces esto hay que pero qué padre porque también normalmente cuando ya tienes cierto éxito o cierto camino de recorrido ya nomás piensas para adelante o sea como que está muy interesante el punto de que pensaron para atrás y dijeron hay que identificar los parámetros que nos permitieron llegar aquí para seguir haciendo este tipo de cosas que funcionan muy padre yo te das cuenta cuando tú lo estás haciendo no te das cuenta o sea yo te las platicé aquí en una hora pues 20 años verdad entonces no te das cuenta cuando lo estás haciendo este estás con el día con día y como no tienes un plan no es una no sabes lo que va a pasar el próximo semestre en esos años no sabíamos qué iba a pasar íbamos resolviendo los problemas conforme se iban presentando entonces por eso es bueno de repente hacer un alto y voltear para atrás y ver cómo le hice cuando ya estoy aquí y antes estaba allá cómo le hice para llegar acá a este nuevo lugar y pues ahora de cara al futuro pues y estando un poquito con el futuro qué sigue para José Antonio Díaz y qué sigue para Café Nio pues para mí yo yo estoy en proceso yo soy director de la empresa y estoy en proceso de de pasar a una etapa de ya no de tanto el día con día ya salirme un poco de la operación seguir yo estoy yo también estoy en el consejo de administración soy el presidente del consejo de administración de la empresa ahí voy a seguir y seguir en la parte estratégica definiendo estrategias mucho en la cultura definiendo consolidando y manteniendo la cultura de la empresa este pero ya bajarle al tema de de operación del día con día el día a día ya ya le quiero bajar un poco el año que entra y la empresa tiene un montón de oportunidades la empresa tiene muchas oportunidades tiene la empresa ahí es darle la prioridad a cada una de ellas que cuente con los recursos y lo más importante que cuente con las estructuras de capital humano para esas oportunidades que tenemos que podemos seguir creciendo pues muy interesante bueno José Antonio yo creo que ya llegamos ahorita a la parte final del programa donde yo le hago una pregunta a todos nuestros invitados que que está muy interesante y dice así para nosotros del 1 al 10 es todo eso como habilidades aprendizaje ganas disciplina compromiso todas esas características que si las pones todas pues máximo te sacas un 10 pero creemos que en todos nosotros hay una característica extra o un factor que nosotros desarrollamos de más que nos permite llegar al 11 ¿qué crees tú que es para José Antonio Díaz qué es eso que te lleva a ser una persona de 11 que me lleva a ser una persona de 11 pues yo creo que lo que me ha dado a mí muy buen resultado ha sido el orden y la disciplina orden y disciplina yo creo que eso sirve para lo que quieras para todo sin orden y disciplina es muy difícil alcanzar éxitos y objetivos que te que te propongas se me hace que esas dos cosas son indispensables o sea tenerlas no te garantiza que vas a tener éxito pero no tenerlas casi casi te puedo decir que te garantiza que no lo vas a tener perfecto simple y práctica la respuesta muy bien este bueno pues yo creo que sería toda nuestra parte primero que nada muchas felicidades por las empresas que has creado están padrísimas y pues tienen todo el potencial del mundo a nosotros nos gustan mucho y después para agradecerte por tu tiempo por haber estado con nosotros por todos los aprendizajes aprendimos muchísimo en cómo ser emprendedor de cómo aprender de una persona de negocios de las más reconocidas del estado y pues los invitamos yo creo a todos a que saquen y detecten esos puntos y esa información tan valiosa que nos dio ahorita José Antonio Díaz muy bien no sé si quieras mencionar algún lugar donde te puedan contactar a ti la gente contactarme un correo ah mi correo mi correo es muy fácil jdíaz arroba cafenio punto com perfecto jdíaz arroba cafenio punto com muy bien muy bien pues invitamos a todos los escuches a seguir la trayectoria de José Antonio los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales suscríbanse al canal de youtube suscríbanse al newsletter para que les llegue un poco de información de este y además de todos los siguientes capítulos y los invitamos a seguir viendo más capítulos del enfoque 11 otra vez muchísimas gracias tres minutos claro adelante a mí me gusta mucho por eso vine para acá me gusta mucho ver jóvenes que hagan lo que ustedes hacen o sea nosotros necesitamos para tener una mejor ciudad de estado y un mejor país necesitamos más gente así o sea personas que que estén conscientes que para vivir mejor hay que hacer cosas mejores y y que las cosas no se dan solas hay que hacerlas y aunque uno piense que uno no puede hacer mucho por cambiar si puede si todos pensáramos eso otra cosa estaríamos viviendo entonces no no pensar que uno solo no puede hacer cambios porque si estamos esperando que todo el mundo lo haga y todos esperamos a que el de enseguida se mueva pues nadie se va a mover porque todos estamos esperando lo mismo pero cuando ya te mueves tú el de enseguida dice este ya se movió y ahora yo y ahora yo y ahora yo y ahora se mueven todos entonces es muy importante que así personas como ustedes jóvenes como ustedes tengan esta actitud y esta mentalidad de aprender y de hacer mejor las cosas entre más gente haga esto y más gente piense así seguro no hay menor duda que esto va a mejorar muchísimo vamos a vivir mucho mejor pero está la bola de nuestro lado no del lado del gobierno no del lado de los ciudadanos en el momento que haya mejores ciudadanos habrá mejor país mejor ciudad depende de nosotros y ante todo tener bien presente que la la disciplina el orden y la honestidad son muy buen negocio son muy buen negocio mucha mucha gente dice hay un dicho que he escuchado el que no tranza no avanza es todo lo contrario el que tranza fracasa tarde o temprano y el que hace las cosas bien es el que tiene éxito la honestidad genera confianza y la confianza es lo más valioso que hay tardas mucho en construirla y muy poquito en perderla por eso cuesta tanto y por eso vale tanto pero eso te abre las puertas una persona que genera confianza tiene las puertas abiertas y ese es el camino y no todo el mundo tiene esa actitud de generar confianza entonces yo a ustedes los felicito no a ustedes no a mí yo a ustedes los felicito ustedes son los que están haciendo el trabajo duro aquí y muy valioso muchas gracias pues muchísimas gracias por tus comentarios definitivamente hay que tomar mucho en cuenta a toda la audiencia y pues a seguirle muy bien muchas gracias a todos bye bye gracias gracias